¡Esto es estilo, niño! ¡Pero meto los trucos! ¡No los compro! Creo que haya algo que me da más miedo que todo. Perdé a mi familia con un tonto ladrón de felicidad. En otras palabras, te voy a derrotar. Te aconsejo que te rindas. ¡Viris, vida, algo horrible! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡No me llegas, que te dan miedo! ¡Valta! ¡Va! ¡Chica! ¡Basta tomás! ¡Eh! ¡Ya es fantasmático!